2 en plan totalmente se alterando toda la misma para síndico y agilari para síndico no digo yo y el pueblo como un plan que yo y el pueblo interés pero mira el juan de macorís y una deuda con billón pero se lo quiere en los próximos 60 días va a vivir entonces rossón que van a hacer con hillary entonces y la rica cambia el discurso porque civil me la que va no está pasando está pasando bajar ahí donde te la puso ahí te la puso con el suelo está pasando es una vida emergente de san perro mejor eso ha levantado su voz y qué pasó siga siga a qué cargo usted cree que hillary podía pirar ahora a regidora como te digo pero yo creo que es para ustedes no puede repetir usted puede repetir tiene su voto para repetir